La belleza, trazendo la tristeza en la tierra que yo hice No es esta, la tierra que yo hice Despeite en riesgos por grandes recazos Por manos criminosas del hombre que yo hice No es esta, el hombre que yo quiso Que vive oprimido, que anda perdido, que cae abatido en el mundo que yo hice ¿Será que yo fallé? Díganme ustedes ¿Será que produce muchas aguas en el mar? ¿Será que es el calor del sol que quema? Si acaso es así Perdóname, yo erré Si acaso es así Perdóname, yo erré Ahora les digo O mundo que yo quise Ahora yo quise El mundo que yo quise A estrellas no brigar A estrellas no pere O sol no se apasta O mar no sosobra la terra La terra que yo quise Y ahora yo quise Y ahora yo quise Señor, yo en guerra Sin tanta injusticia Y fere Lo que llene Lo que llene de los hijos Lo que llene de los hijos O a los hombres que yo quise Y ahora yo les digo Ahora yo les digo El hombre que yo quise El hombre que yo quise Un hombre liberto Fraterno y abierto Es un hombre abierto Siendo la vida Siendo la vida Un canto feliz Será que yo fallé Será que yo fallé Siendo demasiado bueno Será que el amor La justicia y la paz No valen más nada Eferno a un hombre Si acaso es así Si acaso es así Perdóname 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 Si acaso es así Perdóname 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 Perdóname